Hola, acabo de recoger unas remolachas y vamos a hacer dos recetas, una con las hojas y la otra con la remolacha. Y con la remolacha vamos a hacer un bizcocho. Así que vamos a empezar. Con las remolachas que hemos recogido antes vamos a hacer un bizcocho. Las remolachas yo las he rallado, las voy a poner crudas, las podéis poner cocidas si queréis, pero yo en este caso no las voy a hervir. 200 gramos de remolacha rallada, 15 gramos de harina de algarroba, que es el equivalente al... esto nos hará el sabor y el color del cacao. 3 huevos, que yo he separado las claras aquí para las acabaré de batir, 180 gramos de leche de almendras, 180 de azúcar de panela, 350 de harina de arroz o de maíz, como queráis, y 160 gramos de mantequilla. Así que en primer lugar vamos a batir las claras y luego iremos poniendo todos los demás ingredientes. Ponemos la harina de algarroba y la harina de algarroba. Ponemos la harina de algarroba y la harina de algarroba. Ya lo tenemos batido y ahora le vamos a añadir la remolacha. Ponemos toda la mezcla y ahora lo que vamos a hacer va a ser incorporar la harina de algarroba. Ponemos las claras de huevo poco a poco con movimientos envolventes para que no se baje mucho las claras y que queden los grumos de las claras no pasa nada, porque luego cuando con la temperatura del horno se deshace, no importa, simplemente intentemos mezclar lo más posible. Hemos cogido unas hojas de la remolacha pequeñitas, las hemos lavado y ahora las secamos bien bien con papel secante. Lo secante y ahora le ponemos azúcar. En este caso le voy a poner azúcar avainillado. Ha estado 30 minutos en el horno, 20 minutos a 200 grados de la parte de abajo y 10 minutos arriba y abajo a 180 grados. Lo he sacado media hora, lo he dejado con el horno apagado y medio abierto 5 minutos y está listo. Ahora desharemos un poquito de chocolate blanco y un poco de chocolate negro en el microondas. Sacamos y veis, lo movemos bien un poquito, de seguida. Chocolate blanco me falta un poquito. Y ya está listo. Hemos frito con un poquito de aceite que quedaron crujientes y les hemos echado por encima azúcar avainillado.